Lo que es la Avenida Libertad, digamos, ya como el ingreso al barrio 18 de noviembre, que es la Avenida Facio, es lo que nos faltaba culminar, digamos, si bien es cierto ya pasó el 18 de noviembre, pero bueno, hay que seguir con las tareas programadas, así que hoy estamos haciendo eso, también se está haciendo un perfilado, rastrillado ya para la inauguración de la Estrella Amarilla del Paseo de las Flores, y también en la Plaza Soberanía Nacional, donde estamos haciendo limpieza general, levantando un poco los árboles, por la poca iluminación que había, también estas obras públicas con el tema de alumbrado, bueno, todo coordinado, digamos, para que salga bien para todos los eventos que se vienen. Ya empezaron las lluvias y bueno, no hay forma de parar ahora, así que ya esta semana que viene también tenemos planificado ya para salir todo lo que es el acceso sur, aguas avanzantes, todo lo que es el acceso, el ingreso a Palpalas, todos los sábados hay eventos ahí en el acceso sur, en aguas avanzantes, y bueno, tiene que estar en condiciones, está el Paseo de los Floreros, se hacen distintos eventos, pero bueno, tiene que estar en condiciones, es la intención de la Municipal de Palpalas, a través del intendente Rubén Rubén Rubén, que eso esté en condiciones siempre, digamos, porque es obligación de la Municipalidad mantener eso. ¡Gracias!